Amigos y amigas, muy pero muy buen día, bienvenidos a ya saben dónde, la tienda de rojo. Andamos en la bodega de Burlington el día de hoy y vamos a mirar qué tienen aquí en esta tiendita, más bien qué nos ofrece. Vamos a empezar aquí con esta bolsita de $30, plateadita de la marca St. Madden, que es así, solamente un cierre en verdecito de la marca Olivia & Kate, que sale a $13. Esta solamente tiene el cierre de arriba así y su correa ajustable. Bien colorida, $8 de la marca Gozak. Vean todos esos colores, St. Madden en grisecito, esta sale a $37. Y Jordan, ¿a cuánto estás Jordan? Tiene el precio bien escondidito, $25. Una bolsita para el gimnasio de la marca Puma en $13. Están bien baratas, súper baratas. Vean así, son de al lado. Y estas parece que solamente tienen un cierre aquí y salen muy pero muy buenas. Yo la he comprado a mi esposo que lleva todas sus cosas para el trabajo en un bolso, no lo nací, bien duraderas. Bolsitas, van a ser Reebok. Y son crossbody, la correa se ajusta. Estas salen en $11. Este compartimento aquí y luego otro en la parte de arriba. Vean qué bonita esa en verde. Bien solita aquí, $20 por ella. Nine West, aquí en la parte de abajo. Sale en $20. Es así, así, corre ajustable. Un compartimento dentro. Otra de $20 también. Dos compartimentos. Y llegamos a mi color favorito. Que empezamos con esta Juicy con sus brillitos. Salen $28. Es como bombachadita. Miren qué hermosa la bolsita. Está bella. Aquí tienen otra aquí. Que es de $28. Esta parece que solamente que es un compartimento en la parte de arriba y trae su correa para hacerse crossbody. Del frente es así, nada más, con doradito. Y luego aquí tienen estas, bombachaditas también de la marca Guess. Que salen en $38. Con sus G's en grande. Bien hermosas. Madden Girl. Esta me gusta, hasta para mí. Tiene su monederito y se cruza. Solamente $18. Está muy, pero muy bien el precio. Cambiamos ya de lado. Estas se las enseñé en cafecito. Y aquí la tienen en solamente $23. Otra aquí. De Tommy Hilfiger. Crossbody en $23. Y miren estas. Correa amplia de la marca Steve Madden. La tienen así con su monederito. En este color negro. Y luego este otro verde. ¿Cómo la ven? ¡Qué bellas! Miren, aquí las tienen en la parte de abajo. Así se van a mirar. Están súper bonitas. Y luego tienen otras aquí. Juicy. Que son de $18. Baratísimas. Correa ajustable. Otra ahí. Pero esa es como de terciopelo. Qué bonitas, ¿verdad? Y andamos casi en el piso. $17 por esta. Les digo que aquí de lo que se trata, mis amigas. Es esculcarle y esculcarle. Estas son Steve Madden. Con brillitos. Vamos a enseñarles esta. Porque esta no está maltratada. Sale en $28. Cierra con un botón pequeñita. Correa amplia. Y luego su monederito. Me encanta todo lo que estoy encontrando el día de hoy. $23 dólares por esta. ¿Qué es? Se me fue la onda. Es de la marca Nine West. Bien bella. Correa ajustable también. Otra Nine West. Correa amplia. Monederito. Y solamente es un compartimento. Mucha de correa de las que me gustan. Miren, otra Nine West. Y luego tienen esta brillosita. Súper pequeñita también. A ver, voy a enseñárselas a alguien. No me pregunten a quién. Wow. Otras de Steve Madden. Esta es así de $25 dólares. Como de terciopelo. Ese azul tan hermoso. Tiene la correa así. Me encanta. Mis amigas, quiero echar todo el carrito y pasearlo por toda la tienda. Porque si me lo llevo, me va a correr mi esposo. Miren. De $10.33 dólares. Tienen tiempo que no llegaban estas. Súper baratas. La tienen así y en este otro color. Creo que también las voy a pasear. Parezco loca. Voy cargada de bolsas acá en el brazo. Nada más por la flojera de no regresarme al carrito. Y aquí está una para fall en $25 dólares. Ahí trae la correa para hacerse crossbody. ¡Qué bonita! Está llenísimo de bolsitas bonitas. Aquí tienen otra como la rosadita que les enseñé. En $38 dólares. Pero es color negro. Para el carrito. Juicy. En color negro. $28. Son iguales que las rosaditas que les enseñé también. Y estas también. Exactamente la misma cosa. Nada más diferente color. Y miren estas. $28 dólares. Ahí disculpen el ruidajazo que se cargan por ahí. Y las tienen así en letra negra. Por $28 también. Las bolsitas estas con su SM grande. Igual en la muñequerita. Salen a $38 dólares. Un compartimento aquí con botón. Y uno con cierre ahí. Bolsita Calvin. En $70 dólares. Esta cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Y esa es exactamente la misma cosa. La gris que está al centro. Es de $40 dólares. Cierra solamente con un botón ahí. Ok. Brincamos a los zapatitos. Vamos a ver qué tienen aquí. ¡Uy! Está lloviendo fuera. ¡Qué rico! Me encanta. Darme una buena remojada. Estas son de $27 dólares. De la marca Fila. Uy mis amigas. Esos colores. Son en tamaño 6. Pero sí me gustan. A ver. ¿Qué es? En tamaño 6 también. Que son así. ¿A cuánto salen? $40 dólares por estos. Madden Girl. Unos taconzotes en $25 dólares. Son así de lado. Métete. Métete. Y aquí tengo un zapatito bien plateadito. De Charlie Deville. Estos están a $10.09 centavitos. Se me hacen graciosos los precios que les ponen aquí. Estos están bonitos. Son marca True Religion. En tamaño. ¿Qué tamaño son? Quiero decir que son $6.50. $27 dólares. Tienen brillitos todo alrededor. Y son así. A ver si los encuentro en tamaños más grandes. Nike en rojo. Ahí están súper livianitos. Estos salen en $40 dólares. Son así. Y miren esas botonononas. Bien metálicas. $20 dólares por estas. Y la marca es Madden Girl. Madden Girl siempre con sus colores. ¿Verdad? Bien fuertes y bien brillositos. En rosadito. Por $30 dólares. Estos zapatitos de la marca Fila. Que son en tamaño. ¿Dónde estás tamaño? 5.5 de niña. Llegaron los GBG. Todos negros. De $25 dólares. Y mis amigas adidas ya no hay a qué hacer. Lo podemos comprobar con esto. Que son en tamaño 8 de $30 dólares. Ando ya en la sección de pijamitas. Y miren lo que encontré aquí. Ya están llegando para Navidad. ¿Cómo es esta? Como que le miro los ojitos. ¡Ay! El gorrito tiene ojitos. Y las greñillas del Grinch. Salen $15 dólares. Estas las tienen en diferentes tamaños. Creo que van a ser como de niño. Pero también tienen así de adulto. Eso está súper. Creo que le quiero comprar una a mi esposo. ¿Le compramos una a tu papá? Ven, mi princesa me anda acompañando. Sí, le voy a comprar una a mi esposo. Están súper. Me encanta eso. Para que ande con su outfit de Grinch. Y tienen estas de $7 dólares. Que son así el pantaloncito y el top. Y las tienen así en vestidito o batita en $8 dólares. Déjenme retiro para que puedan apreciarlas bien. Y aquí tienen las de adulto. ¡Ah! Esos también me encantaron. Oigan, estas batitas de Juicy Couture. Salen a $20 dólares. Y tienen las de seca también. ¡Uy, qué bien! Me encanta que ya están trayendo todo, todo lo que llega para Navidad. Estas salen $25. Lo último que les voy a enseñar aquí van a ser las chamarritas. Vamos a empezar aquí en el tamaño grande. Y luego creo que ya salemos patinando, mis amigas. Porque ya anduve mucho rato aquí en la tienda. Andé la marca Calvin. Esta es en un gris. Y es de $60 dólares. Todo esto es de mujer, ¿ok? Tiene su gorrito. El gorrito no se le quita. Es delgadita. No es muy gruesa. Es así. Otro vistacito. Una de las marcas aquí es súper larga. Que esta sale en $60 dólares. Y es en tamaño grande también. Esta sí, como pueden ver ahí, el gorrito se le quita. Está súper calientita de la parte de la parte de adentro. Bien peludita. Es de $25 dólares. Por el precio sé que no va a ser marca reconocida. Pero también el gorrito se le quita. Así que está muy, pero muy bien. En negro. De la marca Selfie. $20 dólares por esta. Marca Tommy Hilfiger. Esta viene con su bolsita incluida. Es toda negra. Y sale en $60. Marca Royalty. Y esta de adentro parece que está toda peludita. A ver, vamos a ver bien. Sí. Así que va a estar bien calientita. $30 dólares por esta. Una Guess en verdecito. Esta igual no se le quita el gordito. Y esa sí. En $50 dólares. Riley & James. Bien calientita. En rosadito. Por $25. Yes en azul. Sale en $50. Estas no son muy gruesas. Y a ver esta que va a quedar cortita. En $17 dólares. Y es Rule 21. Esta creo que va a ser otra Tommy. Idéntica a la que ya les enseñé. Las de Reebok. En rosadito. Por $35. Y como que pensé que esta iba a traer la bolsita. Porque se siente como ese material. Pero no. Uh, mis amigas. En amarillo. Para que parezcan pollitos. $45 dólares por esta. $45 dólares por esta. De la marca Guess. Este en anaranjado que es. Eri. Es la marca. Pero miren ese chamarronón. Lo grande que está. Esta les va a quedar de vestido. $20 dólares. Y aquí tienen Calvin. Bien calientita. Esta sale al bajo precio. De $40. Y es así. Aquí tienen una mediana. Con su bolsita incluida. De $60 dólares. Este parece rompevientos. Pero no lo es. Porque está bien peludito de la parte de adentro. Salen $33. Gris. Marca Columbia. Me encanta cuando empiezan a llegar las chamarritas. $50 dólares por esta. En verdecito. Esta me gusta para mí. Es Knobbish. La marca. Y sale en $20. Las que estamos esperando son las de Michael Kors. Pero Michael Kors no se ha puesto las pilas, mis amigas. Para enviarnos chamarritas. Esta está bonita también. $40 dólares. Y es Gallery. Igual se le quita el gorrito. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Les seguiré trayendo videitos de chamarras en estos días. Porque ya ven que ya están llegando. Ok. Nos miramos. Más bien las miro. Hasta la próxima. Las quiero mucho. Que el Eterno me las bendiga y me las guarde. Y aquí las espero a la siguiente. Ok. $50 por esta. Y es pequeña. De la marca Yes. De la marca Yes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!